Soy Margarita Luque, junto al más querido, Gerardo Moral Por andar bebiendo tanto, por andar bebiendo tanto, tus vaguales están llorando Tu mujer desconsolada, tu casita abandonada, bandido Después que no tenés medio, vienes matón a tu casa, bien sucio y de mala traza A pedir lo que dejaste, pa' gastarlo en agua ardiente, bandido Se me acabará algún día, esta paciencia que tengo Entonces habrás bandido, cuánto valen las bolleras He de esperarte en la puerta, hasta que llegues maldito Y de cada garrotazo, he de hundirte las costillas Y si vienes con amigos, yo parán igual contigo Hasta que tú te recuadres, tu pedazo de bandido Esta es nuestra música ecuatoriana Para bailar con alegría y con rico sabor ¡Sí señor! Se me acabará algún día, esta paciencia que tengo Que tengo, entonces habrás bandido Cuánto valen las bolleras He de esperarte en la puerta, hasta que llegues bandido Y de cada garrotazo, he de hundirte las costillas Y si vienes con amigos, yo parán igual contigo Hasta que tú te recuadres, tu pedazo de bandido He de esperarte en la puerta, hasta que llegues bandido Y de cada garrotazo, he de hundirte las costillas Y si vienes con amigos, yo parán igual contigo Hasta que tú te recuadres, tu pedazo de bandido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!